Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Justo cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cobbí un respiro y me salí de la vía No sabía lo que hacía, nunca lo superé Nunca te superé Hasta me aprendí todas las baladas en inglés Respiré y conté hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West Bebé, hace tiempo lo barato me salió caro Solo tu te oí la loca disparo Como olvidar la bella que era en el carro Aunque yo solo pensaba que te había olvidado Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero poseeron mi canción Hey Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y hace tiempo que no me miras a mi cabeza Pero llevo un par de cervezas Y me acordé de como tú me besas Todos los polvos encima de la mesa En el carro, la playa, el motel Casas de tu país cuando yo te iba a ver Veces que tu madre no llegó a coger Mojadita sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pones contento que te va a ver con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Ella misma me río de mí ¿Por qué? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero antes de un ir despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón no es cierto Yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero antes de un ir despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento El corazón no es cierto Ey